Nunca imaginarías el presupuesto de 5 millones de dólares, para la atmosférica y visualmente impresionante película de ciencia ficción Chronicles of Twilight, por delante de la cinta de dirección de Oppenheimer por un punto. En octubre de 2022, The Vespers Chronicles se estrenó en los cines, pero lamentablemente no logró atraer mucha atención a escala mundial y prácticamente desapareció poco después. Luego de haber pasado tres meses, ya se puede ver online. Solo tenemos un consejo para los fanáticos de la ciencia ficción distópica, vale la pena verlo. Aquí te dejamos el tráiler para que juzgues tú mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Lasstos nos garantizamos no cerraron por este sueño. Pero no te puedes cambiar el camino de las cosas. Yo tengo posibilidades. Las he llevado a mí mismo. Las Zitadellas le gustan los controles. Si los hubieran todos, no habría suficiente. Nos llevamos todo. ¡Gracias! Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird kein Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vesper, du könntest die Welt verändern. Die Zitadelle ist wichtig. Die Zitadelle ist wichtig. Vesper, du könntest die Welt verändern. Die Zitadelle ist wichtig. Die Zitadelle wird nicht nur in der Lage, sondern auch in der Luft geöffnet von 3000 km. Die Zitadelle wird nicht aufgetragen. Die Zitadelle wird nicht verlebt. Gracias por ver el video.